Hola a todos, mi nombre es Claudio y hoy les voy a estar diciendo algo que me equivoqué con la misión entera, o sea, toda la misión la estaba haciendo mal la misión es que tengo que seguir y esconderme en ese carruaje o sea, yo estaba haciendo todo mal, todo mal y ahora vamos a hacer la misión que me di cuenta que es la misión más fácil del mundo y yo estaba pasando vergüenza haciendo todas esas cosas o sea, estoy demasiado enfadado, no puede ser escondete en el carruaje coge una caja y pasa junto a los guardias ¿qué caja? ¿qué caja? ¿qué caja? ¿qué caja? ¿qué caja? ¡ah! ok, ¿cómo se coge? recoger objeto ok, recogido y vamos a ver a llevarlo ¡ah! pero mira que fácil pero Dios mío ¿en serio yo estaba haciendo eso? ¿en serio yo? no, 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 pero perdónenme en serio pero no puedo creerlo yo he pasado un video entero haciendo cosas que no debía de hacer ¿quién eres? voy a saltar el video bueno encuentra esclavos perdidos encuentra un punto elevado explora la zona ok no, pero yo en serio todavía no me lo creo o sea, yo estaba haciendo cosas o sea oh, olvídalo ya ok lo que están viendo lo que están viendo ese video en serio perdónenme por ser tan estúpido a hacer ese tipo de cosas o sea no o sea no pensé lo que estaba haciendo no pensé si lo estaba haciendo bien porque no me acuerdo ok este es otro intro del juego usa la vista de águila oh usa la vista de águila para localizar a tu blanco pulsa flecha va a activar activar la vista de águila vista de águila oh ya vista de águila oh oh ok ya entendí donde tengo que ir ok vamos soy el mejor soy el mejor saltando árboles soy el mejor saltando casas árboles soy el mejor saltando casas vamos ay sin que nadie me vea sí sin que nadie me vea bien 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 na 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 ok sí 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 no 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 ok no temas tenés soy una amiga sí quien ha hecho esto ha sido tu amo no su hijo este video va a ser bastante corto vuelta te llevaré a un lugar seguro vas a pagar por lo cual eh guardias rápido no va a durar tanto el video así que no sé si le vaya a gustar ojalá que le guste y que le pongan like porque en realidad vamos a van a sólo vamos a soltar a cubrir a matar matalo mata mátalo matalo mátalo mátalo matalo muerto 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 Ok Eh, punto de control ha casado Es una pesadilla No aguanto más Ven conmigo Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que pozo Eh, soy lo mejor corriendo Así que vamos a correr Perfum Aviso Estás demasiado lejos Pero que Pero que Pero En serio En serio Pierdo la misión por estar lejos de Es una pesadilla No aguanto más Yo lo sé que no aguantas más Ahora vámonos Perdón por empujarte Vámonos Pero que Estás haciendo Vámonos por aquí Tú si duras Vámonos El corte a Teresa Es un lugar seguro Vamos Camina Camina Ya Ok Oh mi Lo que faltaba Lo que faltaba Lo que faltaba Que vinieran unos Que vinieran unos Inpertinentes A molestar Me están matando a Teresa En serio La voy a matar Vámonos por aquí No te quiero Oh Pero que enojo Pero que no puede estar Tranquilo En serio Eh Ok Eh Si Eh Ok Una esclava en problemas Infíntrate entre la persona Sin que nadie se dé cuenta De que eres un asesino Mi hija vagando por ahí Sola al amanecer ¿Dónde has estado? Ah Eh Bebiendo Querida madrastra Yo soy adulta Bueno chicos Creo que voy a dejar El video hasta ahora Porque ya hemos durado Demasiado Le dije que este video Iba a ser Muy corto Y ya se ha alargado Demasiado Bueno Espero Que le haya gustado Por favor Suscríbanse Y denle like Y perdónenme en serio Por no Haber Entendido Como se hacía La misión Espero que ustedes Me perdonen pronto Y ahora Les voy a enseñar Como se cambia En PS Vita De una vez Es rápido Con la nueva Actualización Que pusieron Para que ustedes Ahora Cuando entran A Play Store Se pueden descargar Diferentes temas Por ejemplo Voy a poner El de cristal Que es este Y le doy a seleccionar Espero un momento Y ya Lo tenemos Instalado Vamos a darle El brillo Así ustedes Pueden ver mejor Y ya lo tenemos Instalado Ya este es Lo que es El brillo Perdón El tema Y cuando Así Bueno Un video Hice así Con este tema Bueno Nos vemos Y espero que les haya gustado El video Bye 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 bye